A la plantilla que está aquí entera, que Oscar Cano se ha ganado la renovación para el año que viene para estar al frente de este equipo, que tiene esa opción. Oscar Cano, ¿qué dice? Nada, Oscar Cano no puede decir nada. Oscar Cano tiene un contrato firmado y ahora tiene que ser el club el que se exprese al respecto. Yo sí te puedo decir que este es el mejor club donde se puede estar, este es uno de los grandes clubes de España, es una enorme satisfacción, un orgullo personal que no tiene descripción, el poder pertenecer a este club y del mismo modo, igual que te digo una cosa, te digo que Oscar Cano no va a ser un problema nunca en relación a que el Betis pueda llevar a cabo el proyecto que considero oportuno. Oscar Cano al lado del Betis no es nada y entonces te da al club el que tenga que hablar conmigo y si quiere seguir contando conmigo yo, con mi encantado y si no, evidentemente conmigo no va a haber ningún tipo de problema porque le estoy adelantido por los 18 meses que han pasado aquí y por lo que hemos conseguido. Bueno, no es nada, hay que recordar que el primer equipo ha descendido a la segunda división, hay que recordar que aquí se cayó una eliminatoria dramática de la Liga Europa frente al eterno rival y nadie pensaba que esto podía ocurrir. Es la mayor alegría que se ha llevado el Betisismo en lo que va de año. O sea, eso sí que serás consciente y serán conscientes todos tus hombres y tú lo llevarás encima porque tú has llegado aquí entre lágrimas. Aunque luego ellos indudablemente han ayudado a que esas lágrimas se convirtieran en sonrisas. Pero Oscar Cano tendrá algo que decir. Claro, tenemos que decir que llevamos prácticamente un año trabajando todos juntos y que ha habido muchas complicaciones durante la temporada. Hemos tenido muchísimas bajas. Esta mañana recibió un mensaje del doctor que me decía que Juanma no iba a ser alineado al inicio y tenía 30 huesos de fiebre. Un problema más, un resultado en contra. Solo 45 minutos para levantar y esta gente lo ha hecho posible. En relación a que lamentablemente es la única alegría que se ha podido llevar el club junto con el campeonato de KDP a nivel de resultado. Bueno, yo te puedo decir, que ahora sí que lo digo, como lo he dicho durante todo el año y a boca llena, que me cuesta creer que haya una cantera en cualquier parte del mundo que haya trabajado con la profesionalidad y con el bienhacer de esta gente mandada por muy fracos y lamentablemente. Bueno, el club de motores de roteo, es respetable, es un club muy grande, es un club que tiene todo el derecho del mundo a elegir el proyecto que le vengan ganas y nosotros lo único que podemos hacer es aceptarlo, si formamos parte del bien y si no formamos parte de él, agradecérselo y recordar siempre donde uno ha podido desarrollarse como entrenador.